¡Oye! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pagando estás lo que hiciste! ¡Pagando estás lo que hiciste! Me hiciste lo que quisiste Me hiciste lo que quisiste Pero hoy contento estoy Pero hoy contento estoy Por te sufrir Recuerdo cuando eras tú mi gran amor Recuerdo cuando eras tú mi gran amor Eras tan hermosa cual meña flor Eras tan hermosa cual meña flor Pero ya la vida misma te cobró Y ya esa hermosura tuya se acabó Y ya esa hermosura tuya se acabó ¡Cumbia! 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 Le diste vuelo a la hilacha Le diste vuelo a la hilacha Le diste vuelo a la hilacha Por eso ya estás bien flaca Por eso ya estás bien flaca Y ya se te acabó Y ya se te acabó ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!